¿Qué aporta esta nueva instalación que inauguráis hoy? Esta nueva instalación que tenemos aquí en Torrejón de la Calzada, aporta un nuevo taller a Torrejón de la Calzada, como bien digo, que está escaso de talleres actualmente, y con estos casi 3.000 metros que tenemos para poder ofrecer la carrocería, tanto pintura como mecánica, todo tipo de lavado también, tenemos un punto para ello, pues creo que es un servicio nuevo que damos a este centro, a este pueblo, y gente de alrededores que creo que podemos satisfacer el deseo de los clientes. No sé si con estos tiempos de crisis y de dificultades económicas habéis notado que los conductores nos hacemos más los remolones a la hora de llevar el coche al taller, y os encontráis con situaciones más complicadas, ¿cómo lo estáis viviendo eso? Desde hace ya un tiempo creemos, y nos consta, que está mejorando la situación, gracias a Dios la gente está encontrando su puestecito de trabajo, la mujer se pone ya a trabajar, que estaba en casa, que estaba parada, que tal, y necesitan recoger el coche y ponerlo al día para poder ir a hacer ese trabajo, como bien digo. ¿Cuáles son las averías más frecuentes que encontráis en vuestros talleres? Pues las averías más frecuentes que encontramos actualmente, pues como te comento, son averías derivadas de suciedad en las piezas del motor, como puede ser la válvula de GR, caudalímetros, el tema de filtro de partículas, ¿qué pasa? Que ahora mismo son coches con muchos caballos, que no se le desarrolla la potencia, que se tiene que desarrollar, porque no podemos correr con el vehículo, ¿qué hacemos? Que se va creando una carbonilla en el vehículo y suciedad, y saltan muchas averías por fallo de motor, por obstrucción de la suciedad. Esa es ahora mismo la avería estrella, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo dice, se me ha encendido la luz del cuadro, fallo motor, y es que se me para el coche, y es todo un tema de suciedad y limpieza, de mantenimiento.